y los invito a dar clic sobre las letras o el botón rojo que dice suscribirse y también sobre la campanita que está del lado derecho para que queden activadas las notificaciones y que youtube les avise cuando hay un vídeo nuevo publicado en el canal hola qué tal bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les quiero mostrar cómo realizar este modelito de patines en cuatro ruedas este modelito de esa petición de una suscriptora y también durante el vídeo les voy a dar los puntos para que puedan tejerlo en tres diferentes tallas que son de 0 a 3 meses de 3 a 6 meses y también para la talla de 6 a 9 meses y recuerden que en la descripción del vídeo en la parte de abajo van a encontrar el enlace a un tutorial donde les explico cómo pueden tejer ya sea este modelo o cualquier otro modelito de zapato huarachito que hay en el canal en la talla de 9 a 12 meses que es una talla más grande ahí en la descripción encontrarán ese enlace al tutorial el hilo que voy a utilizar es de un grosor de 3 a 4 milímetros si no sabes cómo medir el grosor de tu hilo en la descripción encontrarás un vídeo donde te explico cómo medir el grosor yo en esta ocasión para el vídeo voy a utilizar solamente tres colores diferentes porque voy a hacer un modelito de patines para niño pero ya depende la cantidad de hilos que vas a utilizar depende del modelo o cómo quieres que quede la combinación de hilos por ejemplo para este de niña yo utilicé cinco colores de hilo diferentes que fueron el blanco negro el gris para las llantas el rosa y un rosa más fuerte para la parte de los pompones también vamos a necesitar un poco de relleno sintético esto va a ser para rellenar la parte de las llantas solamente necesitamos muy poquito voy a utilizar mi aguja crochet de 3 milímetros pero también puedes utilizar la de 3.5 o la del número doble cero una aguja lanera o estambrera para esconder las terminaciones del tejido tijeras y también debemos de tener ya listas nuestras plantillas tejidas si tú eres nueva o nuevo en el canal y no sabes cómo realizar este tipo de plantillas en la descripción del vídeo vas a encontrar el tutorial de los diferentes tamaños de plantillas dependiendo la talla en que tú quieras tejer tu zapatito ahí en la descripción encontrarás todas las tallas de las plantillas tejidas una vez que ya tenemos nuestra plantilla tejida vamos a tomar hilo del mismo color en que realizamos la plantilla y aquí vamos a enlazar nuestro hilo en la parte de atrás de la plantilla más o menos al centro vamos a tomar solamente una hebra del orificio que viene siendo aquí esta hebra de este orificio por ejemplo normalmente podemos tejer tomando todo el orificio completo pero en esta ocasión solamente vamos a tomar esta hebra que viene siendo la hebra que queda hacia la parte de atrás del tejido ahí vamos a enlazar el hilo y una vez que ya tenemos nuestro hilo enlazado vamos a comenzar para cualquier talla de el patín que vayan a tejer vamos a hacer una cadena una cadena en el siguiente orificio hacia el lado izquierdo igual tomando solamente una hebra del orificio ahí vamos a tejer el primer medio punto va uno en el que sigue tejemos otro medio punto más van dos y así vamos a continuar tejiendo puros medios puntos uno en cada orificio de toda esta primera fila esto se va a tejer para todas las tallas de patines que vayan a tejer se va a tejer de la misma manera bien aquí ya estoy por terminar esta primera fila ya solamente me falta realizar en este último orificio el último medio punto y ya para terminar esta fila vamos a cerrar con un punto deslizado para hacer el punto deslizado vamos a introducir nuestra aguja entre este orificio que que se forma aquí en la parte de arriba entre el primer medio punto y la cadena que hicimos de inicio aquí en este orificio es donde introducimos la aguja y jalamos el hilo hacia la parte del frente de esta forma y ese mismo hilo lo pasamos a través de esta lazada que está en nuestra aguja y así ya hicimos el punto deslizado ya para cerrar esta primera fila así vamos a continuar realizando puras filas de medios puntos para la talla de 0 a 3 meses y de 3 a 6 meses vamos a hacer dos filas en total de medios puntos esta sería la primera ya solamente faltaría realizar una fila más para que sean dos y para la talla de patín de 6 a 9 meses nosotros vamos a hacer tres filas de medios puntos en total contando esta fila serían tres filas o sea que aquí ya solamente faltarían otras dos filas más para que se completen las tres para comenzar otra fila lo único que hacen es hacer una cadena de inicio una cadena y en el primer orificio justo donde hicimos el punto deslizado cuando cerramos la fila anterior ahí en ese orificio tejemos el primer medio punto va uno en el siguiente orificio tejemos otro medio punto más y así continuarían tejiendo puros medios puntos hasta terminar toda la fila igual como hicimos en la fila anterior serían puras filas de medios puntos una vez que hemos terminado las filas de medios puntos dependiendo la talla que van a tejer su patín aquí ya por último vamos a hacer una cadena una cadena vamos a cortar ya nuestro hilo vamos a cortarlo muy cortito aquí pegado a la cadena que hicimos esta hebra que queda nuestra aguja vamos a jalarla y ya se forma un pequeño nudito con la cadena que hicimos aquí ya terminaríamos la parte de abajo de nuestro patín ahora vamos a continuar la parte de arriba ahora ya voy a tomar este color de hilo en color rojo ya para la parte de arriba vamos a enlazar nuestro hilo aquí en este orificio donde terminamos de color gris voy a introducir mi aguja voy a enlazar mi hilo y ya que enlazamos nuestro hilo vamos a hacer una cadena una cadena y a partir del siguiente orificio hacia el lado izquierdo ahí vamos a introducir nuestra aguja y vamos a tejer nuestro primer medio punto va un medio punto en el siguiente orificio tejo otro más van dos medios puntos y aquí pueden ver que mientras voy tejiendo mis medios puntos las hebras del final de color gris y color rojo las voy tejiendo junto con los medios puntos van quedando ocultas ven aquí tejo otro medio punto y van quedando esas hebras del final de hilo entre los medios puntos así vamos a continuar tejiendo puros medios puntos hasta tener en total para la talla de 0 a 3 meses vamos a tejer 11 medios puntos para la talla de patín de 3 a 6 meses vamos a tejer 13 medios puntos y para la talla de 6 a 9 meses vamos a tejer 14 medios puntos una vez que hemos terminado nuestros medios puntos de inicio ahora para tejer la parte del frente vamos a tejer la misma cantidad de puntos y de la misma manera para cualquier talla de patines que vayan a tejer vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una disminución de medio punto para hacer la disminución vamos a pasar nuestra aguja por este siguiente orificio pero tomando solamente la hebra del orificio que queda hacia la parte de afuera de esta forma y sin sacar nuestra aguja de ese orificio vamos a pasarla por el siguiente orificio que está hacia el lado izquierdo de la misma manera tomando solamente una hebra del orificio y ahora vamos a tomar hilo de color rojo y lo pasamos a través de esos dos orificios de color gris ya que tenemos estas dos lazadas en la aguja volvemos a tomar hilo y pasamos ese hilo a través de estas dos lazadas y así ya hicimos nuestra primera disminución de medio punto después de esta disminución vamos a tejer dos medios puntos uno en cada orificio voy a tejer el primero va un medio punto y en el siguiente orificio tejo otro medio punto más y estos tres pasos que hemos realizado esta disminución de medio punto y estos dos medios puntos vamos a repetir estos pasos seis veces en total para cualquier talla de patines que vayan a tejer esta sería la primera repetición ya solamente faltaría repetirlo otras cinco veces más hacen una disminución dos medios puntos una disminución dos medios puntos así hasta tener seis veces en total estos pasos una vez terminadas nuestras seis repeticiones de disminuciones de la parte del frente ahora ya aquí para terminar esta parte vamos a tejer puros medios puntos vamos a hacer un medio punto en cada orificio hasta terminar toda la fila y una vez que terminemos de tejer puros medios puntos en toda esta parte ya cerramos con un punto deslizado igual como cerramos las filas anteriores con el punto deslizado ahora para comenzar la segunda fila de color rojo vamos a iniciar igual como iniciamos en la fila anterior hacemos una cadena aquí está una cadena y en este primer orificio que es justo donde hice el punto deslizado de la fila anterior de color rojo ahí vamos a comenzar tejiendo el primer medio punto va un medio punto en el siguiente orificio tejemos otro medio punto más van dos y así vamos a continuar tejiendo puros medios puntos hasta tener la misma cantidad de medios puntos que hicimos en la primera fila roja de inicio es la misma cantidad de medios puntos que vamos a tejer en esta fila la cantidad de medios puntos eran para la talla de 0 a 3 meses van a tejer 11 medios puntos para la talla de 3 a 6 meses van a tejer 13 medios puntos y para la talla de 6 a 9 meses vamos a tejer 14 medios puntos una vez que ya tenemos nuestros medios puntos de inicio ahora ya para tejer la parte del frente igual vamos a repetir la misma cantidad de puntos para cualquier talla de patín vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una disminución de medio punto igual como hicimos en la fila anterior introduzco mi aguja por este siguiente orificio tomando solamente una hebra y pasó mi aguja por el siguiente orificio del lado izquierdo tomó hilo y pasó mi hilo a través de esos dos orificios vuelvo a tomar hilo y lo pasó a través de estas dos hebras y ya tengo mi primera disminución de medio punto ahora vamos a hacer un medio punto en el siguiente orificio y estos dos pasos que hemos realizado esta disminución de medio punto y este medio punto vamos a repetir los de nuevo seis veces en total para cualquier talla de patines que vayan a tejer esta sería la primera repetición ya solamente faltarían otras cinco más y una vez que hemos terminado ya nuestras disminuciones de la parte del frente ahora hay aquí el resto de orificios que nos quedan ya para terminar vamos a hacer un medio punto en cada orificio hasta terminar toda esta fila que sería la fila número 2 de color rojo y al final vamos a cerrar con un punto deslizado igual como hemos cerrado en las filas anteriores y aquí ya terminé mi fila número 2 de color rojo para la fila número 3 de color rojo aquí yo ya he adelantado un poco porque para comenzar la fila número 3 vamos a iniciar de la misma forma en que iniciamos las filas anteriores tejiendo puros medios puntos y se teje en la misma cantidad de medios puntos que la fila anterior para ahora para tejer la parte del frente vamos a hacer lo siguiente para las que van a tejer la talla de patines de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses solamente para estas dos tallas vamos a tejer la siguiente manera la siguiente manera la parte del frente vamos a hacer 6 disminuciones de media vareta para hacer una disminución voy a tomar hilo con mi aguja y en este siguiente orificio voy a pasar mi aguja vuelvo a tomar el hilo rojo y lo voy a pasar hacia la parte del frente y ya que tengo aquí estas tres lazadas tomo hilo con mi aguja y lo paso este hilo solamente a través de las dos primeras lazadas y me queda de esta manera ahí hicimos una media vareta pero sin terminarla ahora en el siguiente orificio voy a repetir lo mismo hago otra media vareta sin terminarla y ya que tengo estas tres lazadas en mi aguja voy a tomar hilo con la aguja y pasamos esa hebra a través de esas tres lazadas y aquí ya quedaron unidas nuestras dos medios varetas ahí ya hicimos una disminución de media vareta para las tallas repito de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses vamos a hacer en total 6 disminuciones de media vareta como esta que yo acabo de realizar esta sería la primera disminución ya solamente faltarían 5 disminuciones de media vareta más ahora para las que vamos a tejer la talla de patines de 0 a 3 meses es que es esta talla que yo voy a tejer para esta talla vamos a hacer disminuciones de medio punto los disminuciones de medio punto son como los que hicimos en las filas anteriores aquí en la parte del frente voy a repetir para hacer una disminución de medio punto paso mi aguja por el primer orificio después por el segundo tomo hilo y pasamos el libro a través de esos dos orificios ya que tenemos estas dos lazadas tomamos hilo y lo pasamos a través de estas dos lazadas y ahí ya hicimos una disminución de medio punto así vamos a repetir para la talla de 0 a 3 meses de patín vamos a tejer 6 disminuciones de medio punto en total esta sería la primera disminución ya solamente faltarían 5 disminuciones más una vez terminadas nuestras disminuciones de la parte del frente ya aquí para terminar esta fila igual vamos a tejer que las filas anteriores puros medios puntos hasta terminar toda la fila y al final vamos a cerrar con un punto deslizado voy a hacer aquí mi siguiente medio punto a 12 y así voy a continuar hasta terminar toda la fila de puros medios puntos y una vez que terminemos ya nuestra tercera fila de color rojo aquí ya vamos a hacer una cadena y vamos a cortar ya nuestro hilo y jalamos la hebra del final para que se apriete el nudito que se hace con la cadena que hicimos del final ahora para que nuestro patín tenga un mejor acabado esta parte de la unión de los dos colores de gris con rojo para que quede de esta manera que se vea una línea más recta del tejido en lugar de que se vea así como este que son como piquitos vamos a hacer puro punto deslizado en esta parte para que quede recto como esta parte de acá para eso voy a tomar mi hilo de color rojo o el hilo que ustedes hayan utilizado en la parte de arriba de su patín es el hilo que van a utilizar para hacer el punto deslizado vamos a enlazar nuestro hilo de adentro de nuestro tejido hacia afuera en la parte de atrás del zapatito aquí en este orificio que se forma entre la unión del rojo y el gris ahí voy a enlazar mi hilo de esta manera y ahora a partir de aquí en el siguiente orificio hacia el lado izquierdo de la unión de los dos colores ahí voy a introducir mi aguja voy a jalar mi hebra de hilo hacia la parte del frente de esta forma y esa misma hebra que he jalado de adentro voy a pasarla a través de esta primera lazada que está en mi aguja y así ya hicimos el primer punto deslizado así vamos a repetir en todo el alrededor de la botita introduzco mi aguja voy a jalar el hilo hacia el frente y lo paso a través de esta hebra que está en la aguja ¿ven? y así ya se va formando el punto deslizado así vamos a continuar en toda la botita una vez que terminamos de hacer el punto deslizado en todo el alrededor de el zapatito ya solamente vamos a hacer el último punto deslizado en el mismo orificio donde hemos comenzado ahí vamos a realizar este último punto deslizado y aquí ya vamos a cortar nuestro hilo la hebra de hilo que queda en la aguja vamos a jalarlo hacia la parte del frente de afuera y después vamos a volverlo a pasar hacia la parte de adentro del zapato por el mismo orificio donde hicimos el punto deslizado y ya que está por la parte de adentro las dos hebras que quedaron del inicio y el final del punto deslizado ya solamente hacemos unos cuantos nuditos y cortamos el resto de hilo que queda y ya está y ya está y ya está y ya está y ya está